El aire está el refugio, alma y el grande, alma y el grande Son los hombres valientes que Dios los guarde, que Dios los guarde Asómate a tu ventana, cara de luna redonda El lucero que te ronda, lucero de la mañana Para cantar bien la isa A mí solo me hace falta Para cantar bien la isa A mí solo me hace falta 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 Conmigo voy a dar el vuelto de aquí y tendrán más amores conmigo. Con los niños nos veré, aunque me hagan pelazo la vida, de una mejor locura te amé, hoy de mi alma ya está despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, vivo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta bien que mi llanto ha formado, de una mejor locura te amé, hoy de mi alma ya está despedida. No volveré, no pararé, hasta bien que mi llanto ha formado, de una mejor locura te amé, hoy de mi alma ya está despedida. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Acajito Que chiquita acajito Mira, esta es la chamba y creo que no la estaba contenta esta joderla acajito acajito Mira, mira, mira Que chiquita acajito Mira, esta es la chamba Mira, dice que te interés que te interés que ahí medías de amor y te interés que una barranca mejor que la nuestra que te interés que te interés que te interés de la minería de amor nunca se ve una guarranza mejor que la de nuestra que se volvemos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y luego por las mañanas me he preguntado Y me he preguntado si he dormido Y luego por las mañanas me he preguntado 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 Me regalo, esa flor estaba seca y ya no quiero retornar. Me regalo, esa flor estaba seca y ya no quiero retornar. Yo la regalo, agua de la luz del cielo, y la regalo, la rama de mis ojos. Esa vida es meditero, ya no riegues de esa flor, esa flor y la burguesa lleven hoy en tu corazón. Esa fruta no retornar, que me muerde por mi corazón. Gracias. 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 Gracias.